Estos relacionados a la ley de recursos hídricos y concluir con la consulta prelegislativa para la ley de tierra son algunos de los temas que constan en la agenda legislativa tras la finalización del periodo de vacancia indicó Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional. Además, anunció que existe la posibilidad de realizar enmiendas a los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial. La Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunció la posibilidad de realizar enmiendas a los artículos que prohíbe en la Constitución Política de la República sobre una reelección del Presidente de la República por tercera ocasión. Plantearemos como bloque de alianza país la posibilidad de una enmienda a la Constitución, una enmienda que permita justamente tener la posibilidad de una reelección. Así lo dio a conocer tras informar de la agenda legislativa que el organismo prepara para ser debatido luego del receso legislativo que concluye el próximo miércoles. Retomamos con el tema de consejos de igualdad. Tenemos la ley de recursos hídricos con la que también Miguel Carvajal, como presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, dará continuidad al proceso. Estamos viendo justamente la forma en la cual culminar el proceso de consulta prelegislativa que se empezó para la ley de recursos hídricos, de tal manera y paralelamente que una vez que estemos trabajando la ley de recursos hídricos, también la Comisión ha conformado una subcomisión para la ley de tierras, de tal manera que esperamos hasta mediados de este año poder las dos leyes ya ingresarlas al pleno de la Asamblea para su debate. El tema de las reformas a la Constitución para permitir la reelección presidencial también fue analizado por Jimena Ponce. Existe la posibilidad tanto legal como legítima de hacer un cambio constitucional o una enmienda, como se llama en términos más técnicos, al artículo aquel que impide la reelección inmediata de las autoridades. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Telerama Noticias.